¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a hoy viernes 22 de octubre del año 2021. Es un gusto que nos permita entrar hasta la comodidad de sus hogares. Les saluda Marcos Medina y les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que usted se informe con nosotros a esta hora. Saludamos a nuestros compatriotas que siempre están conectados con nosotros a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y ahí nos dejan sus comentarios y sugerencias. Estamos por supuesto tomando nota de sus observaciones. Gracias a usted también que está aquí en el interior del país en señal abierta o televisión por cable siempre pendiente de lo más destacado a nivel nacional e internacional acá en Noticias 12. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Lo hacemos hablando de vacunación contra la COVID-19, pero ponga mucha atención a la siguiente información y es que en la frontera entre Nicaragua y Honduras se está aplicando de forma gratuita a los nicaragüenses las vacunas contra la COVID-19. Estas vacunas son proporcionadas por el gobierno de Honduras y ejecutadas también por autoridades de salud de ese hermano país. Muchos nicaragüenses han ido hasta la zona fronteriza con Honduras para poder aplicarse la vacuna contra la COVID-19. Aseguran que primero que todo le sale un poco más corto en tiempo de viaje y segundo también el tipo de vacuna que se está aplicando tiene mayor confianza. Así lo manifiestan los nicaragüenses que han llegado hasta territorio hondureño para aplicarse la vacuna contra la COVID-19. Únicamente les están solicitando su documento de identidad, sea cédula, sea pasaporte o algún tipo de documento que tenga su información personal. Vamos a presentarles imágenes de una televisora local de Honduras quien ha hecho una amplia cobertura a esta vacunación que se está realizando en la zona fronteriza y además se ha informado hace pocos minutos que las autoridades hondureñas han extendido la vacunación en la frontera hasta el próximo 6 de noviembre, pero solo se estará realizando de lunes a viernes. Los fines de semana no se está aplicando la vacuna contra la COVID-19. Veamos entonces lo que está sucediendo en frontera. Encarecidamente, semanas atrás, los hermanos nicaragüenses solicitaban a las autoridades hondureñas que les permitieran poder inmunizarse en este país, ya que existe esa incertidumbre en la hermana república de Nicaragua en relación a la cobertura de las vacunas anti-COVID-19. Luego de eso, pues las autoridades hicieron sus propios análisis y decidieron permitir o poner a disposición de los hermanos nicaragüenses al menos seis mil dosis de la vacuna contra el COVID-19, hablando de Pfizer y Moderna. Y ayer se inició con la primera jornada de vacunación y hoy, así como lo titulamos, hoy continúa la vacunación en estos puntos fronterizos con la hermana república de Nicaragua. Ayer llegaron cientos de nicaragüenses que cruzaron la frontera por los sectores de Guasaule, esto en el municipio del Triunfo, y la fraternidad en San Marcos de Colón para ser inmunizados contra el COVID-19 por estas brigadas médicas que la región departamental de salud prosigue este día. El jefe de redes integradas de salud, el doctor Luis Gómez, manifestó que la brigada de vacunación contra el mortal virus, pues, se están haciendo con la venia de las autoridades centrales de la Secretaría de Salud, de, sin descuidar, desde luego, la ciudad más importante del departamento de Choluteca, donde también, pues, se están vacunando a los hondureños. Y, mientras los nicaragüenses, pues, fíjese que está ocurriendo algo también. Aquí en el país, algunos hondureños, la gente incluso en los centros de salud se les ha estado convocando para que acudan a vacunarse, y es muy poca la afluencia, y aún hay bastantes hondureños que no se han inmunizado. Mientras que los nicaragüenses, ha sido lo contrario, ellos andan con la necesidad de buscar la inoculación desde hace varios días atrás, pero hasta ayer, pues, se hizo realidad ese sueño, ese sueño de poder vacunarse masivamente a los hermanos que cruzaron la frontera de manera irregular, la mayor parte de ellos, para poder tener acceso a esta primera dosis, y además, las autoridades de salud han garantizado que sí estarán aplicándole su segunda dosis allá en el mes de noviembre, cuando se cumplan los 28 días. Y los nicaragüenses, para llegar a los puntos de vacunación en el suelo hondureño, tuvieron que cruzar de manera irregular la frontera por puntos ciegos, y así evitar los protocolos de ingreso a Honduras, y de esta manera, pues, han logrado ellos obtener su respectiva primera dosis, y informarles que hoy se continúa con la vacunación en estos puntos que las autoridades de salud establecieron con un solo objetivo, evitar de que personas sin escrúpulo se aprovechen de la necesidad de tener acceso a una vacuna con los hermanos nicaragüenses, porque ya habían denuncias donde se mencionaba que estaban cobrándoles pasajes altos para poderlos llevar hasta los puntos de vacunación. Entonces, se está evitando esa parte, y por eso se está acercando estos puntos de vacunación a la frontera. Lo único que tienen que hacer los nicaragüenses es cruzar la frontera y ya tener acceso a esa vacuna. Mire, ha llegado gente de de Corinto, de León, de Puerto Sandino, de Masaya, e incluso gente de la misma manera. Bien, es lo que está sucediendo en la frontera con Honduras. Acá en Nicaragua, el Hospital Salud Integral ha inaugurado unas subespecializaciones de cardiología. Ha abierto importantes salas que atenderá de forma personalizada a los pacientes. Veamos. El Hospital Salud Integral, líderes en tecnología médica, realizó la reinauguración de la sala de hemodinamia y electrofisiología, que son subespecializaciones de la cardiología, demostrando así estar a la cabeza de la tecnología médica del país. El Hospital Salud Integral siempre va a estar a la cabeza de la tecnología médica en este país. A pesar de que no somos el hospital más grande en cuanto a infraestructura, somos el hospital más completo de Nicaragua. ¿Verdad? Y dentro de 30 días estaremos más o menos, 30, 40 días estaremos inaugurando la resonancia magnética, ya como siempre encaminado a cardiología, con todos los software de cardiología. María Gabriela, directora médica, explica los beneficios novedosos de estos equipos, que podrán agilizar los diagnósticos y tomar decisiones acertadas. En este momento lo que estamos haciendo es una reinauguración de la sala de hemodinamia y electrofisiología con la instalación de un equipo moderno. En este momento es el más moderno de Centroamérica, con una serie de bondades para los pacientes y para, obviamente, para el personal médico que trabaja aquí con nosotros en el Hospital Salud Integral. Tiene una serie de beneficios, numerosos estudios, no solamente en el punto de vista de corazón. También tiene la bondad de poder trabajar estructuras vasculares del cerebro, de los riñones, del corazón, poder hacer quimioembolización, por ejemplo, en tumores, inyectar directamente las quimioterapias a los tumores. La novedad con el equipo, la verdad, es una calidad de imagen más precisa, imágenes más grandes, medición en el interior de los vasos, de las medidas, los calibres, las presiones, de tal manera que se agrupa una serie de información que beneficia al médico para poder tomar decisiones in situ en el momento de hacer el cateterismo. Es decir, no solamente se limita a mejorar el diagnóstico, sino a apoyar la decisión más acertada en el momento en el que se está haciendo el estudio. Al ser un equipo tan preciso, no se necesita tanta cantidad de medios de contraste, que es medicamento que puede resultar dañino para los riñones, por ejemplo. Esa es una de las novedades con este equipo. Y la verdad es que la calidad de imagen es impresionante. Los colegas que están ahorita en la sala viendo el equipo están impresionados del tamaño de los monitores y de la posibilidad de tomar una imagen y hacer cambios tridimensionales para poder ver esa imagen desde diferentes puntos de vista. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. El comportamiento en el trópico mantenemos siempre descendiendo del frente frío número 5 hacia el Golfo de México. Tenemos siempre una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico de un 90% frente a las costas de México. La onda tropical número 38 que se estará combinando con este sistema, fortaleciéndose para las próximas horas durante el transcurso de este día. Mientras tanto, un canal de baja presión estará generándonos algunas condiciones de lluvia que podrán estar afectándonos durante el transcurso de este día en horas de la tarde con posible lluvia. Tenemos otra onda tropical del Caribe hacia la zona del Caribe de Centroamérica y otra onda tropical de las antillas menores hacia el Caribe Central. Para el día de hoy, posibilidad de la formación ciclónica. Las corrientes hermosos son localizadas en Costa Rica y Panamá. Tenemos esta onda tropical que sigue avanzando hacia el Caribe de Centroamérica. Esta onda tropical de las antillas menores hacia el Caribe Central y esta onda tropical desde el Atlántico hacia las antillas menores. Para el día sábado, tenemos la posibilidad de la formación de este ciclón tropical como una depresión tropical. Al mismo tiempo, las corrientes del Monzón siguen ascendiendo más hacia el norte de Costa Rica. Tenemos la onda tropical que viene acercándose hacia el Caribe de Centroamérica. Del Caribe Central también viene acercándose a otra onda tropical y del Atlántico, otra onda tropical hacia las antillas menores. Al mismo tiempo, para el día domingo, sigue avanzando este sistema de baja presión por el Pacífico Oeste. Las corrientes del Monzón que ya estarán afectándonos desde la parte sureste hacia la parte suroeste de Nicaragua y parte del Pacífico. La onda tropical número 39, que sería la que estaría cruzando el territorio nacional para este día domingo. Y tenemos otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua y de Honduras y otra onda tropical del Atlántico hacia las antillas menores. La condición es siempre durante lo que es el octubre 27 a noviembre 2. Tenemos la posibilidad de algunas formaciones de una depresión tropical en la parte del Caribe, como también tenemos en la zona del Pacífico la posibilidad de tener algunas lluvias que puede estarse generando en la costa litoral del Pacífico, que estarían arriba de la norma histórica para este periodo del 27 de octubre al 2 de noviembre. Estas son las condiciones actuales para en horas de la tarde de posibilidades de lluvia que podremos tener. Zonas del Caribe, en la zona del centro de Nicaragua, Río Blanco, la parte del Triángulo Minero, la parte del Pacífico que estaremos teniendo ya para en horas del atardecer salida con posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas para este día, León-Chinandega 28 a 30, Managua-Masaya-Granada 28 a 29, Carazo-Ría 27 a 29, Madrina-Segovia 28, Esteligen-Otega-Matagalpa 25 a 26, Baco-Chontale-Río-San Juan 29 a 30, Río Blanco-Agenea 28, Triángulo-Minero 29 y Caribe de 27 a 28, Baco-Celcio. Es momento de un breve corte comercial al regresar más información en Noticias 12. Estamos de regreso con más información. La Organización Panamericana de la Salud se muestra preocupada por lo que considera la inequidad de acceso a las vacunas contra la COVID-19 en la región centroamericana. Comparamos contra lo que, si nos comparamos contra otras regiones del mundo, podríamos decir que llevamos un avance bastante importante, pero desafortunadamente existe una gran inequidad en el acceso a las vacunas. Esto ha provocado que más que 24 países y territorios en nuestra región, por ejemplo, tengan coberturas en este momento de menos de 40 personas con esquemas completos por cada 100 personas que existen en estos países. Y esto se debe principalmente a la falta de vacuna, pero también se debe a la falta a veces de estrategias que permitan avanzar en la cobertura de vacunación. A la falta de vacuna, pero también se debe a la falta a veces de estrategias que permitan avanzar en la cobertura de vacunación. Estamos vacunando de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, los grupos prioritarios, adultos mayores, trabajadores de la salud, y actualmente se está haciendo un esfuerzo muy importante por avanzar en la vacunación de las mujeres embarazadas, que también es un grupo de alto riesgo para presentar complicaciones por COVID-19. Desde el inicio, cuando se empezó a discutir los planes de vacunación de los países, tanto la OMS, a través del Grupo Consultivo de Inmunizaciones, que se llama SAGE por su sigla, cuanto nuestro GTA, que es el Grupo Técnico Asesor de la OPS, orientaron a los países cómo se debería empezar, en qué paso por paso a quién vacunar. Y esta priorización fue basada principalmente en la epidemiología de la enfermedad que todo el mundo ya había estado conociendo. Entonces, por eso fue establecido que las personas de mayor riesgo deberían ser aquellas que fueron vacunadas primero. ¿Quiénes son las personas de mayor riesgo? Los trabajadores de frente, de la línea de frente, que están en contacto con pacientes de COVID-19, las personas mayores de edad, que son las personas a partir de los, dependiendo del país y de la epidemiología, mayores de 65 o mayores de 70 años de edad. Como mencionó el doctor Cautémico recientemente, las embarazadas, que fue un poquito después que fueron incluidas en los grupos de riesgo, cuando supimos que la vacuna era una vacuna segura para las embarazadas. Y de esa forma, los países podrían, porque sabíamos desde un inicio que no iba a tener vacuna suficiente para toda la población, era importante establecer esos grupos de riesgo. Y a medida que los países fueron vacunando, los humanos oprimidos también fueron otro grupo de riesgo muy importante que fue incorporado al plan inicial de vacunación. Y los países que tienen, están teniendo más y más vacunas, a medida que la cantidad de vacunas va aumentando, ellos pueden ir expandiendo este grupo, esos grupos de vacunación, desde que tengan altas coberturas en los grupos que fueron prioritariamente establecidos. Vamos a cambiar completamente de tema. Algunos pequeños exportadores nicaragüenses aseguran que están siendo afectados por los altos costos de los fletes que se producen tras la crisis logística internacional. Veamos. Va a haber un buen precio para el productor, va a haber un buen precio para intermediarios y vamos a tener un excelente precio para ofrecerle a nuestro cliente internacional. Ya anda Costa Rica, Honduras, El Salvador moviéndose para ver cómo compra frijol en Nicaragua. Ya nosotros estamos preparándonos para esta cosecha de postrera que sabemos que va a iniciar en los primeros días de diciembre. Y qué bonito que va a caer, va a estimular la salida de esta cosecha con el aguinaldo y va a también coincidir con la despedida del 2021. Excelente, ¿verdad? Gracias a Dios que nos ha permitido mandarnos un cierre de invierno a como a nosotros nos gusta. También, esto nos permite también prepararnos para que entre mejor precio y más barato le damos a nuestro cliente internacional, ¿verdad? Más demanda tenemos. Y esperemos que esto también haya servido de mucho estímulo ya que el INTA, que es la institución del gobierno que regula la semilla, le ha entregado semilla mejorada, tecnificada y adecuada para cualquier zona del país. Y los altos rendimientos de antes de 15 quintales por manzana, ahora están hasta 25 y 30 quintales por manzana. Esto es algo muy importante para el productor. Don Leonel, ¿qué tanto los ha afectado a ustedes como pequeños exportadores la crisis logística mundial? ¿Han tenido ustedes algún tipo de incremento en su costo, atraso en las entregas? Nosotros le vendemos precios puestos en nuestra bodega, el contenedor a nuestro cliente. El costo de flete lo asume siempre el cliente. Pero ha sido realmente muy duro, porque un flete que nos costaba hace un año 2.800 dólares, 3.000 dólares, ahora anda en 4.200 dólares. Esto es realmente increíble cómo ha venido subiendo. Y tiene razón, porque el combustible va para arriba. Tenemos carencia de contenedores. Para Estados Unidos no hemos tenido un problema, pero tenemos carencia de contenedores de 20 pies para Asia y para Europa. Y lógicamente pues tiene que ver cómo ellos aumentar de alguna manera y el que sufre al cliente al final, que es el que consume el producto. Esto indica entonces que se está vendiendo el producto más caro, o estaría llegando más caro a sus clientes. Se está vendiendo más caro al cliente, pero no olvidando siempre el problema de la pandemia, tanto en Estados Unidos como en Canadá y en Europa, se ha venido mejorando la fuerza de trabajo. Y esto significa que el cliente de potencial siempre tiene dinero para consumirlo. Don Leonel, solo para quedar claro, entonces las exportaciones de pequeñas y medianas empresas como la que usted dirige no se han frenado en medio de estas adversidades. No, más bien hemos venido subiendo. Le dije que octubre hemos incrementado en dos contenedores más en relación al mes anterior. Eso significa que ya está comenzando el mercado internacional a consumir más y esto significa que ellos tienen ya un poquito más de plusvalía económicamente. para invertir en el alimento, que es lo que nosotros exportamos. Ahí teníamos a Don Leonel Ortiz, quien es pequeño y mediano productor y exportador. Siempre en temas económicos, la industria del pan en Nicaragua espera de cara al 2022 abastecer algunos nichos de mercados que han quedado desabastecidos por el retiro de algunas transnacionales. Veamos. Usted me habla de dinamismo. ¿Cuál ha sido el impacto que han visto las pequeñas y medianas empresas? Bueno, ya un crecimiento de un 10% de crecimiento en todo el desarrollo de la industria. Se ha visto que estábamos prácticamente el mes de septiembre y octubre fueron meses feos. Ya octubre, estamos finalizando octubre, ha sido un mes de crecimiento ya. Eso nos alegra. La región centroamericana ya se preparó, ya estamos importando todo lo que necesita la industria para el mes de diciembre. No hay problema de escasez, no hay problema en todo el empresariado centroamericano que nos provea nuestra materia prima. No hay alza de precio de las materias primas que estamos importando a excepción de las que ya hemos dicho, que son las grasas. Esperamos que los señores productores les pongan la mano en el corazón y bajen en diciembre. Si no, pues de alguna manera bajarán. Entonces yo creo que ese es el mensaje que nosotros le estamos dando al pueblo de Nicaragua. Un mensaje de esperanza. Somos 7 millones de nicaragüenses que estamos echándolas todas para salir adelante. Don Juan Pablo, de cara al próximo año, ¿cuál es el reto de estas pequeñas y medianas empresas panificadoras? Yo creo que el gran reto que tenemos es que tenemos que mejorar, tenemos que ir viendo cómo desarrollamos más productos de mejor calidad. Nos hemos obligado con leyes y esas leyes hay que aprovecharlas. Y les quiero decir, hicimos ya un sondeo que las transnacionales del pan, ya en Nicaragua, la presencia es muy poca y eso tenemos que aprovecharlo nosotros los nicaragüenses. Que antes ellos tenían prácticamente un mercado muy cautivo, hoy en día han retrocedido producto de la pandemia, producto de sus altos precios y nosotros no hemos dejado. Yo quiero decirles que la industria nicaragüense del pan, por ejemplo, es la única industria sobreviviente, la industria artesanal y que prácticamente me están diciendo los agremiados que están vendiendo más en zonas donde esta transnacional vendía mucho. Y que la transnacionalización de ellos que tenían ha pasado a otro nivel de poner prácticamente en manos de particulares la venta y entonces hay que aprovechar que nosotros en cierta manera hemos vencido a esas transnacionales y aprovechando la idea que tenemos leyes de beneficio fiscal, que tenemos un poco de respiro de la pandemia, entonces hay que echar adelante esta industria que tanto trabajo da los nicaragüenses. ¿Esto les impone un reto de calidad entonces para abastecer este mercado que ha quedado solo? Sí, nos impone un reto también para entrar al supermercado que son muy exigentes. Entonces tenemos que ese segmento que puede desaparecer el próximo año, el 2022, entonces nosotros tenemos que cubrir esa góndola del supermercado o algunas otras empresas que estaban en Nicaragua, podemos nosotros surtirlos con mejor calidad. Ya nosotros prácticamente estamos ofreciendo un mejor pan, una mejor repostería que lo que ofrecen esas transnacionales. Más fresca, de calidad, tenemos una logística muy buena a nivel nacional de la mediana industria y de la pequeña industria. Esto nos alegra de sobremanera porque tenemos que mejorar los empaques, tenemos que mejorar las certificaciones, tenemos que mejorar la presentación de estos productos, tenemos que analizar en los semáforos, en los puestos de venta, donde hay oportunidad de vender, ahí vamos a estar nosotros. Vamos a continuar con más informaciones. El tema de la equidad de género es bastante relativo en nuestro país, según algunos analistas. Desde años atrás en Nicaragua se ha estado promoviendo la equidad de género en diferentes ámbitos. Sin embargo, hay analistas que afirman que la participación de la mujer es muy relativa. La mujer ciertamente llega a ocupar cargos públicos y de elección popular, pero realmente no tiene una participación activa, eficaz, eficiente. Hay mucho que dar todavía, hay muchos espacios que la mujer debe ocupar. Nosotros estamos en pro de la participación de la mujer, pero que sea una participación activa y que sea una participación efectiva en el cargo que está desempeñando para beneficio de la población. Porque no se trata solo de nombrar mujeres por llenar espacio, decir internacionalmente que somos uno de los países más avanzados en ese tema. No se trata de eso, se trata de hacer efectiva la participación de la mujer. Delgadillo afirma que hay mucho por hacer para que se logre la igualdad entre hombres y mujeres. Debes tener la igualdad de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? Como lo demostró Doña Violeta, que fue capaz de gobernar este país y de llevar la armonía, la paz y restablecer el orden que se había roto en Nicaragua. Entonces la mujer debe tener una participación, como le decía, eficaz, políticamente, socialmente y desde todo punto de vista, administrativamente también. Debemos trabajar más y apoyar y respaldar que la mujer participe efectiva y eficazmente en todos los ámbitos del Estado y en todos los extractos de la sociedad. Este año Nicaragua recibió el Premio Internacional sobre la Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer otorgado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Noticias 12, Darlin Telles. En Información Internacional, en Venezuela iniciará la inmunización contra la COVID-19 para adolescentes. Venezuela comenzará la vacunación contra el COVID-19 para niños mayores de 12 años. El presidente Nicolás Maduro dijo el jueves que la inmunización de menores comenzará a la par del regreso a clases la próxima semana. Empiezan las clases el lunes y empezamos a vacunar a los niños, pues, a los crecientes, antes llamados adolescentes, ahora son los crecientes y jóvenes. Y con el sueño de empezar muy pronto a vacunar niños mayores de tres años. Maduro no precisó qué vacuna será aplicada a esta población. El anuncio fue realizado tras una reunión con el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas. Venezuela recibirá este año 16 millones de vacunas cubanas a Abdala, cuyo esquema de inmunización requiere tres dosis. El país petrolero inició en febrero pasado su campaña de vacunación, empleando los fármacos ruso Sputnik V y el chino Sinopharm. Según el gobierno, se ha vacunado al 56% de la población y la meta es proteger al 70%. En Cuba, los movimientos pro-democracia mantienen una convocatoria de manifestación pese a las advertencias que han realizado miembros de la Fiscalía. Veamos más detalles. Los organizadores de una protesta en Cuba mantienen la convocatoria e ignoran las advertencias de la Fiscalía. El actor Junior García asegura que el 15 de noviembre se manifestará por el cambio. Al frente del grupo pro-democrático archipiélago, pide la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Reclaman el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación reconocidos en la propia Constitución cubana. La convocatoria que hemos hecho es absolutamente pacífica, cívica. La forma en que hemos pensado la marcha no tiene nada que ver con violencia, ni con desorden público, ni con agresividad, ni con enfrentamiento. Tiene que ver con la defensa digna de nuestros derechos. Francamente, no siento que haya una sola institución en el país donde nací que se ponga del lado nuestro, de la parte de ciudadanos que ni somos mercenarios, ni estamos recibiendo órdenes de ninguna parte. Estamos simplemente mostrando abiertamente una diferencia de opinión, una diferencia de criterio, una diferencia de perspectiva sobre el país que soñamos y el país que queremos construir. La Fiscalía de Cuba advirtió a los convocantes de la manifestación que incurrirán en diversos delitos de desobediencia, protestas ilícitas e instigación a delinquir, penados con sanciones económicas y privación de libertad de tres meses a un año. Se lo detalló al convocante de la protesta, la vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, Yaimara Angulo. La Fiscalía, en el día de hoy, 21 de octubre, inició los apercibimientos a varios de estos ciudadanos a los que advirtió de las consecuencias jurídico-penales que se derivan del hecho de incumplir con la decisión que le fue notificada y de efectuar las referidas marchas. Para el gobierno de Miguel Díaz-Canel, un derecho constitucional no puede ejercerse en contra de los demás derechos esenciales de la propia Constitución. Unas advertencias que han generado fuerte rechazo entre los activistas opositores y en las redes sociales. Desde el 11 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles, apenas ha habido protestas reseñables, entre otras cosas, por la respuesta del gobierno cubano. Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que se produjeron detenciones arbitrarias, y procesos penales sin garantías para los detenidos. Hacemos un nuevo corte para cumplir compromisos con nuestros anunciantes. Al regresar, más información para usted. Gracias por estar con nosotros en Noticias 12. La ansiedad es una de las enfermedades que se está volviendo común en nuestro país tras la situación sanitaria de los nicaragüenses. Veamos. El repunte de la ansiedad. La ansiedad puede que las personas lo hayan tenido y no se hayan manifestado en grados superlativos, como se está presentando ahorita. Y estoy hablando de jóvenes, ya adolescentes, 18 años, y personas adultas, entre hombres y mujeres. ¿Quiénes lo sufren más? Las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre libera de otra manera, no así, ¿verdad? De que vamos a decir, de que lo vamos a hacer, que ellos también no lo sufren. Entonces, el trastorno de ansiedad tiene que ser atendido por la parte farmacológica que la tiene que ver un neurólogo o un psiquiatra, que muchas personas se resisten cuando uno le dice psiquiatra, pero el psiquiatra es la persona preparada, educada, para dosificar el medicamento que se necesita para que de los neurotransmisores, que son los que están alterados, ¿verdad? Todo lo que es las sustancias neuroquímicas. Entonces, esa parte, muchas personas se quedan con esa parte. Y la parte psicológica la dejan a un lado. Y las dos partes son importantísimas. Yo quisiera decirles que la parte psicológica es para toda tu vida, porque vas a pasar por un tratamiento, y la gente dice, no, es que no me quiero hacer adicta, pero eso te va a ayudar a nivelar los neuroquímicos. Pero la parte psicológica es que es lo que te trae la ansiedad, que es la preocupación, que es el miedo a lo que va a suceder, que es el temor a lo incierto, que son pensamientos irracionales. Son cosas que nosotros decimos que quizás nunca vayan a suceder. O, en otra de las cosas que yo creo es que entre más pensés en que te va a ir mal, pues te va a ir mal. Entonces, hay un círculo vicioso en esto. Y hay manifestaciones de ansiedad, de llanto, de tristeza, de sudoración, de palpitación, de miedo a la muerte. Te llega a imposibilitar al trabajo porque ya te da terror, te da pánico. Y el pánico no solamente es el miedo, sino que es la incapacidad física y mental para poder hacer tus actividades, para poderte llevar bien con las demás personas, para poder establecer relaciones y para poder establecer un buen trabajo. Entonces, la ansiedad puede llegar a ser incapacitante. Siempre en temas económicos, y es que la Coordinadora de Mujeres Rurales señala de que algunas productoras están ya perdiendo al menos el 50% de sus cultivos o de sus cosechas debido a plagas y algunos fenómenos naturales. Lo que preocupa es que se han perdido muchas semillas y otras pérdidas que no se había dicho es por plagas, por plagas del suelo, un gusano que le llaman alambrillo, pero también por plagas de pájaros. Es decir, eso tiene que también ser que la crisis climática manda a los pájaros aquí. Se ha desatado en Occidente un pajarerío nunca visto. Sanates, tinco, que es uno parecido al sanate, chocoyo y algo que le llaman chengue, que es un pájaro verde que parece chocoyo pero que no es. Entonces, estos agarran las mazorcas del maíz y las dejan sin dientes. Es decir, ahí como, mira, como que pasara una máquina, como como así. Entonces, esa es otra de las, ya en el lote, pues, de... Pero hay buenas mujeres avanzando y estamos claras que andan en 50% de las pérdidas por todos estos fenómenos del clima, pero también los pajaritos buscando qué comer. Tienen acceso a crédito por su cooperativa. Hay una cooperativa, en el caso de la Coordinadora, que tiene fondos desde el 2011. Y ha sido un fondo que ha estado sostenible. Iniciaron préstandole a las mujeres más o menos el equivalente de 100 dólares aquel tiempo, como 2.100 pesos, 2.500. Ahora pueden hacer préstamos de 15.000, 20.000, dependiendo de la socia, porque también cada cooperativa tiene una política y realmente es crédito como un banco. Entonces, las mujeres tienen que cumplir con todos los requisitos y ellas tienen catalogado el tipo de clienta, que es la socia A, B, C y D. Entonces, todas quieren ser A para mantener su crédito. La B es la que se atrasa y la sigla D es que se pone morosa. Pero en las cooperativas eso no se da, porque las mujeres saben que ese es su único recurso, el de las cooperativas. Entonces, hay una cooperativa que el fondo ha crecido y puede apoyar a todas las socias y a un socio con montos mayores. Hay otra que el promedio anda entre 4.500 y 5.000 cordobos, pero ya con eso las mujeres se apoyan. Bien, así ponemos punto final a esta edición de noticias. Será hasta las 6 de la tarde que tendremos ampliación de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Buenas tardes y feliz almuerzo.